Música 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 Hola amigos de Locos por el Caraudio Les voy a presentar el trabajo Que hicieron en esta Pity Cruiser Es un modelo 2002 Todavía no lo acaban Están a días ya de entregarlo a su propietario Que la verdad Es un loco por el Caraudio Este si le va a quedar super bien Porque ahorita que vean la descripción De todo el equipo que trae Ustedes van a estar de acuerdo Música Empezamos Con un amplificador Que es el que alimenta El par de subwoofers Es un Orion de 5000 watts De la serie HCCA Que ustedes saben que es de la más potente Que tiene esta marca Aquí me dicen que este aparato De la marca Tarance Sirve para Cuando se baje el voltaje Para que no se vaya a dañar El amplificador Por la baja de voltaje Lo bloquea Lo apaga Cabe mencionar que este amplificador Tiene doble entrada Para cable calibre 0 Y ahí se ven Las dos líneas De corriente Y de tierra Y posiblemente Vayan a cambiar Ese amplificador Por todavía Algo más potente También les voy a mostrar Aquí un poquito La parte del port Este port Tiene un diámetro De 14.3 pulgadas La caja acústica Está entornada A 40 Hz Vamos a por la parte de adentro Aquí está El par de subwoofers Son de la marca Sundown El modelo ZB5 Son subwoofers De 2000 watts De potencia Chequen nada más Lo alto de la suspensión Que tienen estos subwoofers Aquí está el port Aquí también le hicieron Una ventanita Donde se alcanzan a ver También los refuerzos internos De la caja acústica Los imanes Los enormes imanes De ese par de subwoofers ¿Qué les parece Esta caja acústica Que es de 12 pies Entonces la vamos a A prender el equipo Para que Vean cómo pegan Estos Impresionantes Subwoofers Y otro detalle Es que el propietario Quiso poner Nada menos Nada más Que 12 sets De bocinas De la marca Focal Ahí se ven En las puertas Aquí unas bases Unas bases Que hicieron Que son Quitapón Me comenta el propietario Que Si no le gustan Las va a terminar quitando Aquí de De cotorreo En el taller Les pusieron Las orejitas De Mickey Mouse A esas pequeñas Cajas Que pusieron Ahí Le pusieron También allá Unos Twitters Y ahorita Ya que cerraron La puerta También ya Queda a la vista Este pequeño Panel Que fabricaron Para Montar Cuatro Twitters También Que pertenecen A los sets Foca Bueno Seguimos Con el trabajo De las puertas También El instalador Quiso Hacer Un trabajo En las puertas Pero el propietario Dijo que no Que solamente Se montaran Así las bocinas Pero aquí Si se le hizo Su pequeña Cajita acústica Si ven Todavía Cables Por ahí Descubiertos Es que Les digo Que todavía Sigue la La instalación Todavía no La acaban En un par De días Ya lo van A entregar Pero Nosotros quisimos Aprovechar Para venir A grabar Antes de que Se lo lleve El propietario Aquí se ve El trabajo Que le hicieron En los postes A También para montar Un par De twitters Para alimentar Los doce Sets De la marca Focal Se utilizaron Tres amplificadores Hertz De cuatro canales Y aquí también Le hicieron Un panel Para la instalación De estos Procesadores De sonido De audio control Ese que se alcanza A ver ahí Es el matriz Que sirve Para elevar El voltaje No puede faltar Un epicentro Que les parece Amigos A poco no Si está como Para muy locos Por el Claudio La instalación Que le hicieron A esta Pity Y más que la instalación La cantidad De componentes Que se Integraron Estuvimos platicando Con el propietario Quizás Más adelante Le quite Algunas bocinas Porque si son Demasiadas Pero Él se quiere Dar el gusto Y Hacer la prueba A ver Cómo se escucha Todos estos Sets De medios Que además No No fue Nada Económico En el sentido De que Son Productos De muy Buenas Marcas Como Foca Y en el caso De la amplificación Hertz Y además El propietario También quiso Que Se pusieran Estas Tapas Con ventanas En los Amplificadores Porque además Tienen la funcionalidad De que Se puede Sentar Alguien Ahí Cuando Llega a hacer Algún Algún viaje De recreación O Posiblemente Que Cuando Vaya Algún Evento Y además Del piloto Y copiloto Pueda Acompañarlos Alguien En el viaje Bueno amigos Pues ahora si Lo siguiente Es Prender El equipo Vamos a ver Cómo Excursionan Estos Dos Subwoofers De la marca Sundown Por cierto Quisiera comentarles Que El taller Que está realizando Este trabajo Son Nuestros amigos De Audio control Que se encuentran Aquí En la ciudad De México Como les comentaba Amigos El auto Todavía no está Completamente Terminado Todavía falta Un ajuste Del sistema Que lo calibren Bien Así que ahorita No pidan Así como que Se escuche Excelente Porque todavía Falta Todavía terminarlo Pero esto Nada más Es para que Se den una idea De cómo Excursionan Esos Subwoofers Sundown Esos Krífenes Sos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.